¿Cómo ven eso desde la institución? Él viene de Formosa, primero de Chafor, después fue vicepresidente de C.R.A., después fue diputado nacional por el radicalismo, un hombre de profunda ligación con nosotros, un amigo personal con el que hemos trabajado mucho ya desde la época de la crisis de la Aftosa del 2000, allá en Formosa, que era una situación complicada. Es un hombre del diálogo, para nosotros es una buena visión que se haya visto este hombre para que pueda liderar esta etapa. Ahora se ha conformado un equipo entre gente del sector, técnicos de ACREA, técnicos de otras entidades, está Rodrigo Troncoso que viene de los filoteros, San Martino que viene por el tema lechero. Es decir, toda gente que pareciera como que han juntado una suerte de seleccionado y bueno, que sea Ricardo la persona que de alguna manera lo coordina o lo lidera, para nosotros es un compromiso. Él igual ya ha aclarado que él responde al gobierno de Mauricio Macri, digamos, que ahora está como del otro lado del mostrador, pero bueno, habrá que ver cómo se dialoga. Sí, es un comentario que salió, pero bueno, no sé si fue así, no creo que lo haya dicho de esa manera, pero de todas maneras, por supuesto, él está incolumnado dentro de una política nacional, donde no solamente para el sector agropecuario, sino para toda la economía, la macroeconomía argentina es importante, quizás más importante lo que se decida en el Ministerio de Economía que lo que se decida en Agricultura, porque Agricultura podrá hablar de los ROE, pero el tema de retención y sistema tipo de cambio, que son los temas que afectan a toda la economía argentina, son temas de economía. Precisamente en ese sentido, ¿qué medidas están esperando desde el sector agropecuario, desde CRA particularmente, en función de que pueda haber otras medidas que incluso excedan al Ministerio de Agricultura? Mirá, nosotros tenemos un paquete de cosas que han sido relegadas durante 12 años, así que podrás imaginar que la lista es larga. Lo principal es que tienen que ver cómo hacen para sincerar el tipo de cambio, o llamar y salir del CEPO, o lo que sea, pero la verdad es que nosotros pagamos el dólar de 14.50, 15 pesos, y cobramos un dólar de 9.50 menos retenciones. Esa ecuación a nosotros nos pone en quebranto, está en quebranto desde Salta hasta Ushuaia, está todo en una muy mala situación, y no hay producción que vos toques y que digas, bueno, esto está un poquito mejor. Quizás la ganadería hoy, pero es un revanchismo de alguna manera y una toma de ganancias de una época, y los que quedaron fueron sobrevivientes. Así que también hay que repensar cómo va a ser la ganadería de acá para adelante. Te diría que lo más urgente es eso, y volver a dar libertad al comercio, hablar de los mercados de futuros, esto de que si no apareces en una lista no podés vender, esto de que tenés que pedir permiso para poder cargar, esto de que sembrás el trigo y no sabés a quién se lo vas a vender, o si te lo van a dejar vender. Lo que se ha hecho con el maíz y con varias economías regionales son temas que van a tener que salir rápidamente. Hoy, si vos tomás medidas para hoy, para la lana ya es un poquito tarde, porque se te fue la zafra, viene la cosecha del trigo, los cereales de invierno, creo que eso es lo más urgente por resolver, y después para adelante que van a ser con maíz, hojas, sorgo, girasol, lo que viene después. Me parece que por ahí es las expectativas. Si van a dar todo, y no lo sé. Pero la política es gestual, cuando vos empezás a ver cómo se empieza a mover todo, te empezás a dar cuenta para qué lado va, y más o menos cómo podés interrelacionar y qué respuesta va a haber. Por último, como buen dirigente experimentado que sos, te hago un desafío. ¿Qué le dirías a la gente que está preocupada porque en el mercado interno, el consumo, se puedan disparar los precios porque sube la harina, porque sube la carne? ¿Cómo se explicaría que en realidad se está buscando tener beneficios para toda la sociedad? Bueno, a ver, yo creo que nosotros venimos de muchos años de que no se ha hecho absolutamente nada. A pesar de que se intentó hacer muchas cosas, en realidad lo que no se hizo fue poner orden y se le dio ventajas comparativas, no quiero usar el mensaje de la federación, pero sí a grupos concentrados. Grupos concentrados, llamar el supermercadismo y alguna gente que sí son formadores de precios. Si vos hoy mirás el mercado y el trigo puede subir, vos dirás, bueno, mirá, el valor de la harina es el 7% del valor del pan, no te tendría que impactar. Pero doña Rosa te dice, no, pero a mí el pan me subió, me subió a 40 y pico de pesos, una locura. Bueno, ahí lo que se llama un porcentaje de remarcación. Con la carne pasa algo parecido. Nosotros venimos hace un año y pico con el kilo en 17 pesos y de 17 pesos trepó a 24, 25. Eso es porque no se lo deja fluir y entonces en un determinado momento pega pequeñas explosiones y se escapa. Pero también es cierto que cuando el kilo de carne está en su valor normal, que es lo que está tratando de ir ahora, el porcentaje de remarcación en góndola tiene que ser del 19 al 20 por ciento. Y hoy están arriba del 80 por ciento. Entonces, va a haber un reajuste de precios, va a haber una reducción de consumo y el mismo comercio va a tener que rever. Esto con la carne ya pasó en el 2010 cuando la carne se fue del vivo, se fue de 2,80 a 3 pesos a 7,720, 7,50. Y ahí el porcentaje de remarcación era el 89. El consumo bajó a 48 kilos y las carnicerías y las góndolas tuvieron que ajustar al 17 por ciento de remarcación. Estos son tiras a flojes y cosas de la economía fuerte. Yo creo que el mensaje es, muchachos, sean austeros, gasten lo que puedan gastar. Si es caro, no compren. Mirá que te estoy hablando en contra de lo que a mí me conviene. Pero el mercado va a ajustar solo porque no es solamente el productor el que pone el precio. Hay algunos otros que están haciendo abuso de su posición dominante. Que también es cierto que la luz subió, que subieron los sueldos, que subieron los alquileres. Es decir, sube un montón de cosas que no tienen mucho que ver con la carne. Pero también es cierto que nosotros lo vemos en los pueblos de una carnicería, vive una familia. Y hay cosas que no pueden pasar. Es decir, me van a matar cuando escuchen esto, pero es la verdad. Pero hay que pensar con grandeza y pensando entre todos, digamos, sin tanta visión estrictamente sectorial. Porque lo que hace falta, más allá de acomodar algunas variables, es ponernos de acuerdo también. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en el conjunto y tenemos que tener presente que estamos en una situación de escasez. En la situación de escasez, sobre todo en el tema de la carne, en la situación de escasez los precios son muy volátiles. La única manera que no sean volátiles es que se produzca más. Y la única manera que se produzca más es que el negocio sea rentable y que haya inversión. Y si no es rentable y no hay inversión, y vamos para atrás. Es el camino. Perdimos 12 millones de cabezas. O sea, alguien se tendrá que hacer cargo alguna vez, tendrá que aparecer un culpable de haber perdido 12 millones de cabezas y que hayamos llegado a esta situación. Por último, para terminar, para tratar de ver la luz al final del túnel, esta etapa de transición de acomodar las variables, ¿se podrá hacer, si se encamina bien el rumbo, en 6 meses, un año, para poder pasar a otro escenario? Yo creo que va a llevar un poquito más. Yo creo que va a llevar un poquito más porque los ciclos agropecuarios son largos, no reaccionan tan fácil. Y se trata de confianzas. Si bien, vos fijate que previo a las elecciones, ya después de las PASO, los mercados se recalentaron porque los inversores ya veían un post-kishnerismo con facilidades de invertir. Y vos fijate que después de que gana Macri, ya se recalientan todos los precios. También es cierto que, acordate, cuando salimos de la convertibilidad, el dólar se fue a 4 y pico y después el dólar se retrotrajo. Y bueno, hay que ver cómo juegan las variables y con qué tiempo va jugando el gobierno la liberalización de los distintos factores que... Hay dos maneras, lo hacen de una y vamos, o lo van haciendo lento y eso es la verdad que no sé cómo lo van a hacer. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Te deseamos un muy buen año 2016 y mucha suerte en esta nueva gestión que acabas de emprender como presidente de CRA. Bueno, muchas gracias y bueno, saben que siempre estamos a disposición.